Ahora, bueno, básicamente ahora, como les decía, vamos a ver un poco lo que son buenas prácticas en EKS. La idea de esta presentación es un poco extensa y hay muchas cosas que cubrir. Entonces, lo que queremos es más que todo compartir con ustedes lo que vemos a nuestros clientes hacer en los diferentes temas que se pueden ver asociados a seguridad en EKS. Compartir algunas herramientas que nosotros vemos y que ustedes llegan a la mayor cantidad de información. Por supuesto que tal vez no va a ser una lista comprensiva absolutamente de todo, porque es un tema bastante amplio. Sin embargo, como vemos acá en la agenda, es básicamente ver una revisión generalizada, un overview, un resumen de todo lo que, básicamente un resumen de lo que es EKS como tal, ofertas de contenedores en EWS. Y luego vamos a ir hablando cada uno de estos específicos temas. Vamos a hablar un poco de IEM, ¿verdad? Identity and Access Management, algunas buenas prácticas, algunas buenas prácticas alrededor de POT Security, controles detectivos, un punto importante, network security específico en EKS, temas de protección, data protection, ya sea en tránsito o en reposo, protección con run times y infrastructure security también. Un poquito más de incident response, análisis fluency, y también, bueno, lo que también se está hablando un poco, lo que es la seguridad de las imágenes del POT. En términos de resumen, un overview en general de EKS, tenemos ciertos principios, o tenets. Lo que hablamos con tenets o principios es que se basan en lo que son nuestras decisiones para el diseño de EKS. EKS es una plataforma, ¿verdad? Que permite a las diferentes organizaciones, o sea, que pertenece el trabajo a nivel productivo. Básicamente, EKS es Kubernetes, es básicamente está basada en upstream Kubernetes, es básicamente lo mismo, les permite a ustedes tener ciertos plugins que están habilitados en Kubernetes, están disponibles en EKS, les permite a ustedes tener ese despliegue, digamos, transparente, por así decirlo, bajo una capa administrada, que es lo que vamos a conversar un poquito. Y, bueno, como es nativo y es escalable, cualquier modificación o mejora que realicemos en nuestro servicio, siempre tratamos, es uno de nuestros principios, que sea transparente. En términos de experiencia y conocimiento, que ya ustedes tengan con Kubernetes, se pueden aplicar directamente en EKS, tal cual. Soportamos hasta, creo que son cuatro versiones para atrás de upstream Kubernetes, y tratamos de agregar cualquier actualización que haya, de igual forma. Inclusive, hemos visto a algunos de nuestros clientes que tal vez no han podido actualizar, como esto se actualiza bastante rápido en todas las versiones de Kubernetes, tal vez hay algo que ellos, por algún bloqueo, no pueden actualizar. Inclusive nosotros, dependiendo de la situación, damos fact-field y cosas así, de soporte a algunas actualizaciones, lo cual les permite a ustedes tener un poco más de paz en ese tema. Obviamente, la recomendación es que se actualicen constantemente. Y otra de las capacidades que nos permite a nosotros trabajar es que diseñamos lo que es EKS para que se soporte a Service Immigration de la manera más nativa posible dentro de AWS, y está diseñado para manejar cargas de trabajo bastante pesadas, esos production workloads masivos, que inclusive uno de estos clientes pueden tener. Toda la idea de EKS está pensado bajo ese principio de diseño, tal cual. Antes de empezar, realmente lo que queríamos dar es una recapitalización, una recapitalización de las opciones que ustedes tienen a disposición de los contenidos en AWS. Por allá, en 2014, empezamos con ECS, que básicamente es un servicio nativo. Después del 2017, presentamos lo que es EKS, ¿verdad? Elastic Container Service para Cornets, que estuvo disponible de manera general más o menos por un millón de este año. Ambos servicios permiten a ustedes ejecutar sus cargas en contenedores, en instancia 3D2, dentro de su propia cuenta, y poco después también a lo que es la tecnología llamada AWS Target, que les permite a ustedes ejecutar contenedores sin tener que ocuparse por administrar los diferentes clústeres, de sus servidores, es una tecnología serverless, y lo que les permite a ustedes es todavía, cuando lo vamos a conversar, tener un poco más, bueno, un poco más no, tener un poco menos de responsabilidades dentro de la administración de los clústeres, y enfocarse un poco más en las aplicaciones que están poniendo sus objetos. El modelo de responsabilidad concretiva, como ustedes ya probablemente están muy familiarizados, cambia según la implementación y configuración que ustedes tengan en EKS. Al ejecutar cargas de trabajo, en sus propias instancias de C2, en esto que se llama self-managed workers, todo lo que está relacionado con el plano de datos, es, digamos, responsabilidad del cliente, la aplicación de parches al sistema operativo y el escalado de los nodos, etcétera, por ejemplo. Acá ustedes, todo lo que ven en naranja, que es básicamente la responsabilidad del cliente, y todo lo que ven en celeste o azul, es responsabilidad de AWS en este caso específico. Ahora, perdón, acá, cuando estamos hablando en managed node groups, parte de esa responsabilidad recana un poco más en AWS, cuando se utilizan estos nodos de trabajo gestionados, AWS es responsable de las configuraciones del sistema operativo, del KubeWit, del CNI y de las AMIs, tal cual, cuando los nuevos administrados ejecutan una AMI, que es optimized para EKS, optimizada para EKS, EKS es responsable de crear las versiones parciales de la AMI, cuando se notifican errores o problemas, por ejemplo, en upstream Kubernetes, y podemos publicar esa solución. Sin embargo, a pesar de que nosotros publicamos la versión, es la responsabilidad del cliente en ejecutar dicha actualización, por ejemplo, y cuando los nuevos destinados ejecutan una AMI personalizada, también crear esa nueva versión y aplicar parches, etc., es también un poco responsabilidad del cliente, dependiendo de qué tan administrados ustedes cojan en todas las cargas. Bueno, como por mucho, esta es la opción más popular que nosotros le damos a nuestros clientes a utilizar, ya que les permite a ellos, pues, obviamente, delegar un poco más de esa responsabilidad de AWS y ellos interagirse, tal vez, del lifecycle de los parcheros, pero no del parchero como tal, específicamente generar la nueva versión, etc. Bueno, cada vez son más los que utilizan esto y cada vez son menos los que permiten tener sus propios nodos y, bueno, también pueden crear sus propios NAMIs desde una versión de AMI utilizada para contenedores y ahí es donde, por ejemplo, vemos clientes que piensan incorporar Bottle Rocket, por ejemplo, y detenir su propio programa de parches para vulnerabilidades conocidas, CVs, y la mayoría de las veces vemos a los clientes que hacen esto y quieren entrar, por ejemplo, Windows, o teres clusters, NKs, y más antiguos que se crearon antes de que tengan esta funcionalidad. Entonces, eso es un poco de lo que vemos. Y como les he comentado, parte de ese ciclo en los que nos vimos incluidos durante la evolución del servicio, posteriormente liberamos lo que es AWS Fargate, dos aspectos de mantenimiento de la seguridad de los nuevos, en este caso, pasan a AWS y este modelo, pues, dice ahí, que es con Fargate, es una forma serverless para detectar sus pods, en lo que también el AWS es responsable también del escalado de dichas pods. Por lo general, vemos a los clientes que no le indican mucha personalización, irse con esta opción, con Fargate, les gusta ese aislamiento, existe, por ejemplo, si hay un problema, un escape de uno, por ejemplo, de los contenedores, no hay donde ir, es un ambiente completamente aislado, por ejemplo, compañías financieras, les gusta mucho esto, eso obviamente va a variar del nivel de customización que ellos quieran tener, cómo quieran ejecutar esas tareas, pues, eso es algo importante. Ahora, como les mostraba en la presentación anterior, en ambientes multicuenta, vimos la integración, por ejemplo, de SQR. Y Oconfig, por ejemplo, vimos un poquito de Macy. Ahora, en conjunto, todos los servicios de seguridad AWS siguen lo que es el modelo del marco de ciberseguridad del NIST y alineamos, todos tratamos de alinear, por ejemplo, acá está la CACCB, todos los diferentes servicios, por ejemplo, diferentes fases del marco de ciberseguridad del NIST. Tenemos que identificar qué servicios, por ejemplo, a nosotros nos permiten tener esa identificación como pilar. Hablamos un poco de Conti, cómo funciona como un servicio para trackear cambios en nuestros ambientes. Es importante el tema de inventario para sus servicios como Control Tower que nos permiten a nosotros desplegar administradamente buenas prácticas dentro de nuestro landing zone y servicios como Trust Advisor, etcétera, nos permiten a nosotros tener esas capacidades de identificación. Luego, cómo nos protegemos, pues, ahí empezamos a ver servicios de, por ejemplo, de Firewalls, ¿verdad? Todo el portafolio de diferentes Firewalls que está dentro de AWS, temas de protección de datos, vemos por ahí Secrets Manager, Cloud HSM para servicios administrados por el cliente de High Security Appliances. Vamos a ver la segregación de redes, por ejemplo, con temas como Transit Gateway, Direct Connect para conectarse a sus ambientes en premise, etcétera, etcétera. Para esas protecciones, básicamente, y luego podemos tener capacidad de detección, y eso ya lo hemos hablado bastante hoy, cómo podemos tener servicios como GuardDuty, Inspector, y luego, cómo podemos investigar esos hallazgos, y ahí vamos a convertir cosas como Detective, algunos otros servicios que son impotentes, que integran con los servicios como lo son, por ejemplo, CloudTrail, sus capacidades específicas para remediar que podemos encontrar en System Manager, y cómo esa integración con EventRidge nos permite tener una arquitectura basada en eventos específicos en los que nosotros queremos automatizar nuestra remediación, y, por supuesto, cómo nos podemos recuperar, ¿verdad? Ustedes ven en la esquina, ven temas como Oxford y CloudFormation, ya que la recuperación no solamente consiste en los datos tan cuales, sino en la infraestructura. Es una buena práctica de nosotros también vemos a clientes o organizaciones un poco más maduras de utilizar con infraestructura como código que les permite a ellos ya tener algo desplegado o desplegar rápidamente una nueva arquitectura base para mover los datos que no solamente es el único tema que hay que pensar en respaldar, y la nube nos da esas capacidades. Bueno, aquí destacamos algunas de las integraciones de los servicios de seguridad nativos de AWS con EKS, ¿verdad? Estad, que es lo que nos ocupa el día de hoy, como AWS AppMesh, IDM, Secrets Manager, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, TMS, GuardDuty, Security Hub, CloudWatch, Inspector, y, por ejemplo, la SQL System lo vamos a conversar un poco. Bueno, algunos anuncios recientes que hemos tenido, por ejemplo, es que tenemos soporte de envelope encryption, más que antes generar un data keep dentro de KMS para inscripción en EKS, nos permite también otra de las funciones que puede liberar, por decirlo, por lanzar, es lo que es AWS SSM, en los nodos de trabajo de EKS, integraciones, por ejemplo, Security Hub con herramientas de código abierto como QBench, que es muy popular, también CloudCustodial, y nos permite a nosotros tener esa agregación con inclusive otras herramientas, entonces, básicamente, aquí lo que buscamos es hacer resaltar con este tema. Ahora, vamos a ver, un segundo. Ok, sí, el Score Security Hub a grandes rasgos funciona por el porcentaje de hallazgos, cuando hablamos de los frameworks de Security Hub, ¿verdad? Ustedes tienen, por ejemplo, una nota, entre más alta, pues mejor, básicamente es un porcentaje de los hallazgos que no se han corregido, entonces, si ustedes tienen 100 reglas, por así decirlo, esas 100 reglas, 80, están bien, entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener 80, hay algunas variaciones, pero muy grandes rasgos, va relacionado por esa línea. Estamos viendo a ver cómo hacen ustedes un poco más amigable, para que tengan tal vez un poco más sentido a la hora de verlo, pero la idea es que entre más alto, pues mejor, y está asociado, digamos, a un porcentaje de los diferentes rules. Cuando ustedes activan un framework en Security Hub, básicamente lo que hace es desplegar reglas administradas que revisan si algo está conforme o no a una regla, por ejemplo, tengo que tener todos mis volúmenes de BS encriptados, entonces, si no están o si están, obviamente, no va a variar en cuántos volúmenes de BS tenga y etcétera, pero a muy grandes rasgos, eso es como la lógica de Security Hub. Ahora, bueno, parte de las cosas que vamos a compartir es al final, Security Hub es todo un tema también aparte, tenemos también activations basadas en seguridad centralizada y Security Hub es casi que lo que más se habla en el, entonces, nos invitamos también un poco a, nos vamos a compartir el calendario, si quieren aprender mucho más de cualquiera de estos servicios, pues están más que bienvenidos a las organizaciones, pero a muy grandes rasgos, eso sí como les decía, todo lo que estamos a punto de revisar ahorita en términos de buenas prácticas está en esta guía, nosotros vamos a compartirlo, entonces, si nos preocupes tomar notas o así, también si quieren ver todo el Google Word, básicamente es un set de buenas prácticas en el KS, agregaría de Autostalium, Reliability, containers en Windows, básicamente es una, es bastante es bastante asociado a todo lo que vamos a conversar, entonces si quieren ir un poco más a detalle, pues bienvenidos a Gravifast. Sí, ahí como les decía Fabián, gracias. Vamos a hablar un poco de IAM, en una instancia de S2, se pueden apuntar lo que son Profile Instances, Instant Profiles de IAM, básicamente lo que hace es brindar acceso a otros servicios de AWS, la expectativa, lo que intentamos nosotros acá siempre es darle la menor cantidad de privilegios y dar solamente los que son enteramente necesarios, ya que cualquier software instalado en lo que es esta instancia de S2 estaría programado solamente para utilizar lo que me permite a mí ese instance Profile, por ejemplo, diferentes servicios si yo quiero acceder buckets, instancias de ADS, etcétera. Este software usa lo que es el punto de conexión que es el defecto ahora, que básicamente lo que permite a nosotros es tener una conexión segura y poder generar esos API calls a través de una conexión segura desde nuestra instancia. Esa ImageMittata Data Service que es la versión 2 lo permite a nosotros tener esa conexión segura. Cuando hablamos de contenedores, tenemos un null, por ejemplo, WorkerNode a la derecha que eso tiene un instance profile asociado a la instancia de S2 que le permite a esa instancia de S2 por ejemplo, descargar imágenes desde S3, ¿verdad? Cada podo contenedor que se ejecute en la instancia de S2 tiene una cuenta de servicio que se puede asignar a un rol específico de IAM y a esto lo denominamos como funciones ISRA que es básicamente IAM para cuentas de servicios específicos. Eso les permite a ustedes considerar los privilegios mínimos únicamente a los servicios a los que necesitan conectarse. Cosas como las vías ¿cómo se suman las vías? A ustedes permite tener autenticación por IAM que son usuario y contraseña y almacenar, por ejemplo, también se puede tener un perfil de instancia para almacenar en caché un nombre de usuario y una copia que vienen almacenadas por ejemplo en todos como secrets manager. Entonces, están esas opciones tal cual. Sí. Correcto. EKS en temas de autenticación y actualización, ¿verdad? Es un tema de diferencia. Una cosa es cuando valida mi identidad, la otra es cuando validen qué cosas puedo yo hacer, ¿verdad? EKS admite la autenticación de tokens de webhooks, los tokens de cuentas de servicio, autenticación por OIDC. la autenticación de webhooks llama a un webhook que verifica los tokens del portador en este caso, ¿verdad? El carrier. En EKS estos tokens portadores que eran CLI de AWS o el cliente que esté corriendo la IAM Authenticator cuando se ejecutan los comandos de un chip CPL. Al ejecutar los comandos el token se pasa por el chip server, el API server que los reenvía al webhook de autenticación y esta URL valida la firma de la solicitud y devuelve información sobre el usuario al IP server, al API server. La idea es que se saquen ventaja de estas funciones de IAM en sus clusters, especialmente cuando hay varios usuarios que necesitan acceso a un cluster, que ocupan el mismo acceso a un cluster. No se recomienda usar los tokens de las cuentas de servicio para la autenticación, ya que se trata de una credencial estática de larga duración y si se pierde, pues obviamente todo lo asociado a esto puede continuar a dar problemas. En el caso de los servicios, considero la posibilidad de usar un perfil basado en el role, en utilizando role-based access de los de Kubernetes.com. Sí, con respecto al score del Security Hub, como les comentaba, podemos compartir un poco de información adicional. Sí estamos con, vamos a ver, estamos al tanto que es confuso en algunas ocasiones cómo bajar los scores. Es de hecho, para que estén al tanto, estamos planeando en sacar un poco de documentación en buenas prácticas. De hecho, si no salió ya, permítanme, ahorita es que no tengo cómo buscarlo, pero creo que salió hace poco. Si no ha salido hace poco, creo que va a salir un blog que explica buenas prácticas para básicamente mejorar ese score. Si no ha salido ya, va a salir los comentarios. Entonces, déjenme lo busco por acá. Apenas tengo los accesitos y los comparto. Que básicamente es buenas prácticas con cómo hacer eso, cómo mejorar ese score. Ok, entonces, algunas recomendaciones de Identity específicamente. Es una buena idea usar el Demos de AWS Node para usar la función de Role de IAM para precios de servicio que es el IRSA, pero esto sí se actualiza la cadena de señales dentro del pod para utilizar ese token. Eso le permite que el pod herede los derechos del perfil del instance propel asignado al Worker Node, tal cual, y al usar ISRA, se recomienda que se bloquee el acceso a los metadatos de la instancia para minimizar el radio de propagación en cualquier administración posible. Se puede inclusive utilizar casos como IT Tables directamente. Bueno, se aplica la política de confianza desde Trust Policy, ¿verdad? De IAM para ISRA a nivel de cuentas de servicio y la política de esa Trust Policy se puede aplicar a un espacio de nombres o un namespace o una cuenta de servicio específica dentro del específico de namespace. Al usar ISRA, lo que nos permite a nosotros es hacer que la política de Trust dentro de los roles de IAM sea lo más explícita posible, pues incluyen los nombres de las cuentas de servicio, por ejemplo, y esto para evitar que otros pods dentro del namespace puedan asumir este rol específico. si ustedes crean el rol a través del ETS CPL, ¿verdad? Del CLI, todo eso se hace automáticamente. Vemos como una práctica habitual en departamentos de TI que utilizan estas cuentas de servicio dedicadas para aplicación y ejecutan las aplicaciones como usuario en los root. Los contenedores se ejecutan como root de forma predeterminada y son atributos que se pueden agregar en el pod spec file. Y por último, se requieren desalitar los contenedores automáticos de tokens de las service accounts, de las cuentas de servicio, si la aplicación como tal no necesita llamar a las APIs de coordinates y eso se hace también a través de notificación de un atributo del pod spec. Ahora, en temas de pod security, básicamente, este code lo que dice es que, bueno, cualquier profesional de coordinates, su principal preocupación debería ser evitar que un proceso que se ejecuta dentro de un contenedor escape de los límites de aislamiento de tal y que acceda al host subyacente tal cual. Los pods son las unidades de procesamiento desplegable más pequeñas que se puede crear en el ministro de coordinates y un pod contiene uno o más contenedores. El contenido del pod siempre se ubica en el mismo lugar y se programa al mismo tiempo. los componentes específicos de la aplicación se pueden recopilar de una forma lógica en el pod específico. Los procesos que se ejecutan en el contenedor se ejecutan en el contexto del root, ¿verdad? de forma predeterminada. Si bien las acciones del root dentro de un contenedor están parcialmente limitadas por el conjunto de capacidades en que el plano de ejecución les permite que estos privilegios predeterminados podrían permitir al atacante escalar privilegios y obtener acceso, por ejemplo, a información confidencial que esté vinculada al pod subyacente como algunos secretos o config maps. Los pods se ejecutan con privilegios y le dan todas las capacidades asociadas a la función del root, ¿verdad? Ahora, esto se debe evitar pues como, ¿verdad? Entonces, hay dos formas principales que debemos a los sistemas de utilizar. Una son proporcionar guardrails para las cargas de trabajo en EKS. La primera que vamos a analizar es una política como código. La política como código utiliza los controladores de admisión dinámica de Kubernetes para interceptar el flujo de solicitudes del API server de Kubernetes. Ya vamos a ver un poquito. Mediante una llamada a un webcoop. Cada vez que se realiza una llamada al server, la política como código puede mutar y validar las cargas útiles de las solicitudes. En función de las políticas escritas y almacenadas como código, la notación de la validación se produce antes de que la solicitud del servidor de APIs provoque un cambio en el clúster. Es decir, antes de que se ejecute la acción como tal. Las soluciones, por ejemplo, en este caso los PAC utilizan políticas que hacen coincidir las cargas útiles de solicitudes de los servidores y actúan en función de ellas y en función de la taxonomía o los valores que ven. Por ejemplo, lo que debemos hacer la mayoría es que usan OPA o gatekeeper como una forma de impedir que las personas instalen imágenes no aprobadas, por ejemplo. Algunas soluciones que existen de Policies Code en el código abierto que no forman parte del proyecto de Kubernetes sino que provienen del ecosistema. Vamos también a compartirles un poco de un poco de... Hay un poquito más de contramedidas con ese tema para que ustedes si quieren leer un poco más puedan hacerlo. En la segunda opción vemos es una solución integrada básicamente al PodSecurity Policy. Esta solución se tiende a replicar un poco pero bueno, según la documentación de Kubernetes las políticas estándares de seguridad se definen tres políticas diferentes para cubrir el aspecto completo de seguridad. Estas políticas son ya sea acumulativas y van desde las más permisivas hasta las más restrictivas. Son esas políticas que ven acá ustedes desde un ejemplo Privilege que básicamente es prover la mayor cantidad de permisos posibles hasta Enforce por ejemplo que es cualquier violación a la política de comportamiento del PUD será pues será denigada será rejectada. Estas políticas de los perfiles se definen para la reducción de los módulos organizados en tres niveles acceso privilegiado y acceso restringido y todas están integradas en Kubernetes que no se pueden personalizar. Eso es como ese ambiente inmutable por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo de un ejemplo llamado Policy Test que en este caso utiliza TACS para configurar la seguridad del PUD para que se imponga la restricción. esto pues también va a generar que el PUD se rechace el PUD si no cumple con la política restringida en este caso. Pueden usar un WebCUD que añade esas etiquetas a los namespaces a los que están recién creados de modo que esto se busque un poco de automatización al respecto también. ahora cómo se escoge en este caso la política como el código es un poco más flexible y más granular es un poco más madura los estándares de admisión de seguridad para PUD o para PUD Security Standards en este caso lo que con PSA y PSS son relativamente más nuevos y relativamente más sencillos de configurar también. la política como código no tiene por qué centrarse necesariamente en los PUD sino que se puede aplicar cualquier cosa que solicite el servidor. Realmente lo que vemos al final del día es utilizar a muchos de nuestros clientes es lo que es OPA o Gatekeeper. Ahora cuando empezamos a hablar de EKS y el plano de control y términos como los de auditoría es bueno se trata básicamente de un API que administra el clúster de Kubernetes es capaz de consultar y manipular las acciones y es muy importante saber qué es lo que está sucediendo acá con esta API por ya sean temas operativos de auditoría y de seguridad casi la gran mayoría de las operaciones que se realizan a través del KubeCPL son a través de acá pero también se puede acceder a estas APIs directamente mediante REST Calls entre demás REST todas las secciones dentro de este clúster de Kubernetes pasan por esta API y aquí es donde quedan esos logs de auditoría los logs de auditoría pues capturan esas acciones esas secuencias dentro del clúster de EKS las actividades de los usuarios las aplicaciones que se corren básicamente todo está sucediendo al plano de control de EKS en este caso es muy parecido por ejemplo lo que ofrece CloudTrain pero CloudTrain es un plano de administración es un plano de control de administración del recurso de AWS tal cual los logs de auditoría de EKS son esa auditoría de llamadas APIs dentro del API SERV bueno entonces cuáles son las recomendaciones que vemos en términos de logs bueno la recomendación es principalmente que se activen los logs dentro de EKS estos no están agitados por defecto se deben ir y activar y normalmente se envían a PowerSlog o sea un logbook por ejemplo eso depende de cómo ustedes quieran estar esos registros se puede trabajar con PowerSlog Insights para ver cambios interesantes dentro de esos loggroups por ejemplo pues obviamente también no solamente verificar lo que se pasa a nivel de API SERVER sino también ver las llamadas que se asocian a CloudTrain a EKS y bueno en las prácticas obviamente como les comentábamos nosotros GuardDuty una de sus fuentes es básicamente el control de EKS y también una de sus fuentes son logs de CloudTrain tal cual entonces cualquier actividad asociada o vamos a ver algo que se salga de lo normal va a ser detectado dentro de GuardDuty también ahora cuando hablamos vamos a pasamos al Network Security por ejemplo aquí vemos algo que es bastante familiar para todos nosotros es básicamente una VPC con una subred privada y una pública tenemos un Network ACL ¿verdad? un Actual básicamente determinada en ambas subreds y instancias S2 con cargas de trabajo instaladas y con security groups para manejar el control de acceso para el acceso al cliente instaliente básicamente ahora cuando agregamos un nuevo trabajo en un Worker en el DKS aquí a la derecha cada contenedor o tag se puede segmentar mediante una política de red en Kubernetes o un security group específicamente también fue una de las cosas que preguntaron por ahí en este caso pues el nodo tiene un tramo entre ambas sus redes y estas políticas de red en Kubernetes todas funcionan en capa 3 y 4 también en EKS se funciona con los security groups como les decía lo que proporciona cierta flexibilidad adicional a la configuración de red esto pues es bastante útil porque ya la mayoría de personas que trabajan con EKS están familiarizadas con security groups por ejemplo y eso les permite pues estar un poco más al tanto de cómo estos trabajan y ser un poco más flexibles también los tags de todos los bots también se pueden utilizar para definir qué grupos o security groups por ejemplo están asociados o se apuntan a un bot hay un límite de security groups que se pueden apuntar a una instancia entonces si tienen demasiados bots probablemente se va a consultar lo que son las políticas de red primero antes de pensar en ir a security groups pero eso depende obviamente de qué tan grande sea el título de forma predeterminada en EKS se permite el tráfico de pod a pod esto pues para facilitar la experimentación verdad si hay alguien que está empezando a esperar containers pues esto facilita que no tengan para que por esto sin embargo las políticas de red de Kubernetes como la eliminación predeterminada que se ve aquí de hecho al igual que con road en controles basados en roles se debe seleccionar qué políticas de Kubernetes por ejemplo se puede utilizar para considerar ese mínimo privilégio cosas como Calipo también nos permite trabajar con eso ahora cuando se usa Calipo o cuando se usa una política de red de Kubernetes eso básicamente va a depender del soporte que ustedes tengan o el conocimiento que tengan en esta materia de momento por ejemplo el CNI de la BPC va a ser planeado que se aponen activamente la única forma de obtener bien soporte en materia de políticas de red es internet en este caso pues también se puede aplicar la política mediante Service Mesh es otra opción que hay también para controlar esa correlación cuando se crea un clúster de cada vez por primera vez se da la opción de tener APIs públicas o privadas nuevamente la recomendación como la lógica es que se utilice de manera privada ¿verdad? que se pueda resolver desde dentro de la BPC donde ustedes están desplegando tus cargas también se puede usar los puntos de enlace de la BPC para acceder a APIs de 3 también se asignan security groups a los nodes de los worker nodes para evitar que el tráfico se cruce entre nodes específicamente si utilizan los CNI de la BPC de la BPC perdón la creación de las redes pueden adjuntar los security groups tal cual los hotspots que se juntan en un solo o no eso pues permite adaptabilidad y automatización la mayoría de los clientes en este caso pues trabajan con security groups tal cual cuando empezamos a hablar un poco de protección de datos ahí básicamente las opciones para cifrar los datos en reposo están por ejemplo EBS con el CSI con el controlador de CSI es una opción EFS también con el controlador de CSI Illustrator y bueno un sistema de archivos externo que se pueda montar al clúster de trabajo cada opción admite un cifrado ¿verdad? si no está seguro si necesitan cifrar porque algunos clientes dependiendo de la madurez no saben si cifrar o no la recomendación es que se cifre de todos modos dentro de estas soluciones por ejemplo es muy sencillo hacerlo entonces no hay realmente una necesidad de no tener esos datos cifrados obviamente la recomendación es que dependiendo de la madurez se utilice servicios como KMS que son servicios de llaves de llaves administrado se puede crear un master key por ejemplo y se puede rotar automáticamente o se puede forzar inclusive la rotación de la misma para el cifrado en tránsito vemos mucho que los clientes utilizan el DKS Inverse Controller , que ya viene incorporado por ejemplo en los ALBs en los NBOL balancers o en el NBOL balancers esto admite cifrado en tránsito ya sea TLS SSL puedes especificar los certificados que ustedes agregar a los application de los balances por ejemplo de forma predeterminada estos se agregan con ISM con lo que es CWA Certificate Manager los certificados públicos son gratis en ISM y se pueden rotar automáticamente siempre cuando estén agregados por ejemplo un EAD también se pueden crear lo que son certificaciones digamos Private Certificate Authorities donde ustedes pueden tener sus propios certificados nada más ahí hay que estar conscientes que hay un costo asociado a lo que es un Private Certificate Authority por organización entonces eso es algo que ustedes tienen que también tener contemplado ahí EKS admite el Private CAs ¿verdad? con EACM vamos a ver la recomendación es utilizar el Private CA debido a que mejora muchísimo el control y la auditoría que ustedes pueden tener sobre el uso de esos certificados sin embargo si desean no hacer el análisis pues puedes obviamente también utilizar el EACM entonces cuando hablamos de encriptar secretos en Kubernetes hay dos formas específicas una es lo que es el bueno administrar secretos integrados que trae Kubernetes para nacionar sus secretos se puede utilizar envelope encryption en KMS que es uno de los switch and launches de los nuevos servicios que se dan todos los secretos se almacenan en 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 texto cifrado en lugar de en texto plano y solamente el servidor API de de Kubernetes puede accederlos como alternativa también vemos algunos clientes trabajar con secrets manager o inclusive con así core bold también se puede se puede integrar para su manejo para ese manejo de secretos específicamente ahora secrets utilizando secrets manager las aplicaciones como tal pueden hacer estos secretos a través de servicios dependientes por ejemplo en este caso secret manager es una manera muy normal de hacerlo y bastante buena esto ofrece el control de acceso a tallados pues un cifrado bastante fuerte se activa de manera predeterminada tiene algo que es bastante útil que es la rotación automática de esos secretos se puede activar lo que es el controlador del CSI que es para básicamente el secret store que está basado en la comunidad y es compatible con secrets manager y con cashable entonces se puede instalar en secret store CSI y puede sincronizarse al secret manager o inclusive también desde parámetros store dentro del sistema de tal cual son varias de las formas en los que se que se dan digamos en lo que es el menino de secretos algunas mejores prácticas adicionales que vemos para mantener secretos es que no se compartan dentro de aplicaciones que se crea un namespace independiente eso es algo que se recomienda muchísimo que se aprovechen digamos de las variables que se aprovechen los mounts digamos del volumen en lugar de utilizar las palabras de entorno para evitar que se escriban secretos de manera involuntaria y por supuesto como ya les comentábamos activar los audit blocks en ETS que no vienen por defecto pero se pueden habilitar para poder hacer ese análisis en caso de que necesite hacer alguna revisión de algo que sucedió ahora en temas de runtime and infrastructure security bueno la recomendación principalmente es que se use una de las AMIs que están optimizadas para el KS ¿verdad? esto reduce pues la superficie de ataque en caso de que se conecta un pod que haya evitar que existan escapes dentro de ese pod puede utilizar AWS para emitir las AMIs con los que se trabajan sin hacer de manera fascinada con nodos destinados en el KS bueno como les decía el AMI el optimized AMI es pues aún la mejor forma de disfrutar contenedores cuando son managed nodes luego Fargate ¿verdad? si la customización necesaria se puede si a ustedes facilita los permite ¿verdad? lo utilicen Fargate a medida lo posible Zepcom ¿verdad? que es secure computing puede impedir que una aplicación que esté en un contenedor realice llamadas predeterminadas al sistema al core ¿verdad? al sistema operativo que está subyacente este bueno el sistema operativo Linux tiene cientos de llamadas al sistema y la mayoría de ellas no son necesarias para ejecutar contenedores entonces se pueden restringir de esa manera y eso reduce pues obviamente de manera muy efectiva la superficie de ataque que se pueden generar desde las aplicaciones tal cual es una buena idea tratar los los working notes como si fueran enfímeros ¿verdad? y no vamos a tener ningún dato de manera local de esta forma pues si algo se compromete no es tan grave se pueden reemplazar automáticamente los nuevos cuando están en mal estado en cambio también no solamente a nivel de seguridad sino también de qué tan resilientes es nuestra aplicación ¿verdad? se recomienda Qubbench que como decía permite también es un código abierto evalúa los clústeres comparándolos con puntos de referencia al CIS del framework es una referencia para el plano de control y el plano de datos dado que AWS administra lo que es el plano de control en el KS no se necesitan todas las comprobaciones sin embargo lo que cabe dentro del modelo de responsabilidad compartida es algo que se puede revisar se recomienda por supuesto tratar de no ingresar con SSH directamente a los nuevos de trabajo si necesita acceso pues utilizar el System Manager el Session Manager del System Manager eso no requiere que el puerto 22 esté abierto es una ongoing connection que se ejecuta se activa un web y permite esa condición que haya un punto abierto de entrada es bastante bastante útil una opción mejor es que simplemente por ejemplo pipeline de CICD con todas las herramientas de WebSecOps que completan colocar los working notes en subredes como lo habíamos conversado cuando vimos el tema de networking y se acceden a ellos ya sea por ejemplo con un ALB que puede estar expuesto y puede tener inclusive hasta WAF por ejemplo de enfrente coloquio los nuevos de trabajo a nivel privado y bueno C-Linux es algo también que se puede verificar para mantener esos contenedores aislados en tema de aquí voy a compartirles ahorita también un poco de información adicional en Secrets Manager de igual forma tenemos toda una comunidad en la TAM entonces podemos seguir conversando por ahí también ya les vamos a compartir un poco más para alcanzar un poco más de información en temas de incident response básicamente no es no hay nada muy diferente por ejemplo cuando hablamos de incident response en temas de también de governance nos preguntan mucho los clientes ok cuáles son las buenas prácticas para containers bueno realmente hay cosas que nos ayudan por supuesto pero no es no es muy diferente no debería ser diferente a otras plataformas siempre buscamos lo más común siempre nos basamos en el Cyber Security Framework por ejemplo siempre siempre tiene que hacer lo mismo tenemos que ver qué ocurrió cuándo ocurrió y cuáles son los recursos afectados entonces esas preguntas se me quieren cumplir digamos en todo cierto hay bastante documentación acá les compartimos por ejemplo que es el Keep Hunter se puede utilizar para realizar pruebas y bueno ven testing específicamente para Cluster hay una hay una sección sobre análisis forense en buenas prácticas en la guía de KS y vamos acá es un es un repositorio con buenas prácticas para las cosas de incidencias en el KS y como bueno ya hemos hablado y ustedes tienen la oportunidad de experimentar en todos como GuardDuty Detective CloudTrill les permito a ustedes pues también poder trabajar de esa manera el tema de seguridad de imágenes la seguridad de la imagen es la primera línea de ofensa que ustedes van a tener una imagen insegura o mal construida pues permite a los atacantes salir de su aislamiento y pues violar los límites del contenedor y acceder al servidor tal cual los actores maliciosos pueden acceder a la información confidencial que esté ahí moverse lateralmente entre el clúster inclusive si acceden a algún rol mal configurado pueden inclusive traspasar el boundary y la frontera de cuentas en AWS entonces es bastante importante asegurarnos de que eso está seguro desde un principio crear las imágenes desde cero ¿verdad? instalando únicamente los binaries y las bibliotecas que ustedes necesiten eliminen cualquier cosa que no se vea familiar eso es como por así decirlo la analización de la imagen es muy importante siga un proceso de continuous deployment y continuous delivery para crear esas imágenes e integrar las herramientas de seguridad que se van a necesitar ¿verdad? ya sea análisis estático en las imágenes esto es bastante útil todo lo que es moverse a la izquierda entonces es muy importante que se considere desde el momento en que se está trabajando en esas imágenes luego obviamente capacidades de escaneo vulnerabilidades integradas NSR Inspector ¿verdad? como lo vimos es una de las capacidades que permite evaluar aplicaciones de terceros SNEAP Aqua Prisma Cloud hay varios por ahí usar obviamente determinados privados para los ECRs combinarlo con políticas de AEM para distribuir el acceso a los repositorios tal cual de ECR utilizar tags que sean inmutables con el VR que pueden impedir que una fan cante sobreescriba una imagen sobre una versión de una manera malintencionada en el caso en el caso de que un repositorio de ECR se vea comprometido eso es una forma digamos de asegurarse que las imágenes que están creadas ahí no se suscriban sobre ilegítimas ¿verdad? y bueno bien un proceso centralizado de este manejo de imágenes permite obviamente que solo los equipos específicos que deben de tener acceso tengan acceso bueno como vimos ya en las presentaciones anteriores y hablamos un poquito en el workshop Inspector bueno que nos ayudó con lo que es el escaneo de imágenes en el CR que nos permite a nosotros escanear paquetes en sistema operativo lenguaje de programación nos da un contexto ¿cierto? nos da no solamente el escanear llevar los CCRs nos da un contexto si hay un nuevo CBI se analiza y esto está vamos a ver alimentado por diferentes terceras fuentes de información que alimentan lo que son la base de datos de Inspector y es bastante recomendado algunos recursos adicionales nosotros vamos a compartir la presentación acá hay bastante información hay un video bastante bueno básicamente buenas prácticas todo el manejo de secretos como les comentaba ahí ustedes pueden ahondar un poco más nosotros vamos a compartir esto sin embargo sí eso lo vamos a compartir déjenme creo que yo los puedo compartir aquí una vez en el chat por aquí para que lo tengan por ahí rápidamente se los voy a poner acá en el chat si les vamos a pedir por favor nos ayuden con el survey con la encuesta antes de pasarles también un poquito más de información nada más que no tienen que ser un video porque si no ya me dejaron mis compañeros solo y luego va a ser un problema entonces si me pueden ayudar con la encuesta se los agradecemos muchísimo nos va a ayudar a nosotros a mejorar todo el tema bueno que nos que nos acota hoy a mí se los compartí si me pueden escanear este código se los agradecemos sobre manera que nos puedan ayudar con esa encuesta también ahí se las puse en el chat por los que no la han visto junto con los links adicionales pues nos va a ayudar bastante y bueno algunos recursos también están por ejemplo lo que son las buenas prácticas de seguridad en AWS tenemos lo que es el security reference architecture si tienen las preguntas de cómo hacer un ambiente en multi cuenta siguiendo buenas prácticas de seguridad en dónde va a cada servicio esto es una buena guía también lo que tenemos es el el security response en AWS estos son básicamente respuestas automáticas de security app por ejemplo y bueno más días de activation de diferentes temas como les decíamos tenemos compliance tenemos centralized security para los que están interesados en security hub de nube todo un poco entonces están más que bienvenidos no sé si hay alguna pregunta por ahí si no pues ya estaríamos por hoy no sé si hay alguna